Vamos a pasar a ver a la Virgen de Guadalupe Pero hay una multitud que como nosotros la quiere ver y la viene a visitar Hoy domingo día del Señor Vean la cantidad de personas Muchos de ellos participaron en la misa de 11 de la mañana Muchos vienen de fuera Vamos a abordar A pasar por el lugar donde podemos verla por medio de una banda que nos traslada a los pies de la Santísima Virgen Y aquí está Nuestra Madre Santísima de Guadalupe A la cual pedimos por cada uno de ustedes Por sus necesidades Por su salud Por sus proyectos Por sus deseos Que ya la siempre Virgen María de Guadalupe Nos acompañe en nuestro caminado Y nos lleve algún día Ante la presencia de su hijo y Señor nuestro Jesucristo Amén